¿Y el PAMI? Exactamente, hoy es el lanzamiento de los cursos, acá en San Antonio van a estar los profesores de los tres cursos que se van a dictar, comentándole a los interesados de qué se trata cada uno. Tienen tiempo todavía para inscribirse, el 4 de abril comienza el primer curso, así que bueno, aquel que no haya podido venir hoy, que se acerque luego, o tanto a la universidad como a PAMI, San Antonio, para consultarnos. Bueno, contame, contárate a la audiencia, a la gente de la tercera edad, qué requisito requiere para ingresar aquí y venir, por supuesto, en esto del proyecto PAMI, convenio que mantiene en la universidad a nivel nacional y será también en nuestra localidad. Sí, solamente será afiliado a PAMI, o sea, lo que tienen que presentar es una fotocopia de su DNI y una fotocopia del carnet de PAMI, sí, eso solo, es el único requisito, no necesitan tener ni siquiera el primario terminado. En este caso, vamos a decirle a la gente que no es carrera, sino son capacitaciones, ¿de qué tipo, Claudia? Son cursos, son cursos universitarios, vas a ver ahora si te quedás un ratito, que hay uno que es para estimulación cognitiva, muchas veces, nosotros todavía no somos jubilados, Carlitos, pero viste que por ahí nos olvidamos de algunas cosas, porque tenemos tanto que por ahí nos olvidamos de algunas cosas, bueno, esto es para estimular la memoria, estimular nuestra capacidad intelectual, que con la edad, si no lo estimulamos, se va perdiendo. Ese es uno, el otro es cuando uno se va haciendo grande, va perdiendo muchas veces a los pares, y se va quedando solo, bueno, ¿cómo hacemos para procesar internamente esa situación y salir de esa depresión y poder continuar nuestra vida? Y el otro es buscar nuestro espacio como adultos en algunas situaciones, no solamente en el espacio físico, muchas veces trabajar con una computadora o con estos celulares nuevos que tienen tanta tecnología, nos cuesta muchísimo. Entonces, bueno, ver cómo podemos buscar nuestro y encontrar nuestro espacio en esas situaciones. Bien, esto es lo que vamos a presenciar ahora, y también hay una responsable que va a estar presente, ya que comienza la docente que comienza a dictar clases, más también gente a nivel provincial de la universidad que se encuentra. Sí, vinieron a este lanzamiento gente de la unidad de gestión local de PAMI, que está en Roca, vino la coordinadora de prestaciones sociales, vino la asistente social de la zona atlántica de PAMI, y también vinieron la secretaria de extensión de la Universidad del Comahue y la coordinadora de todos los cursos UPAMI de la zona atlántica, también de la Universidad del Comahue. Además, los tres profesores que van a dar los cursos y que son quienes los van a explicar. Bien, ¿qué nos va a decir que para la gente de la tercera edad, hablamos del PAMI para estos días, ya estamos, ya casi entró a doblar marzo? Sí, no, seguimos como siempre. Yo comentaba recién a un colega tuyo que muchas veces se dice los subsidios sociales a los medicamentos se han sacado, no es cierto. Yo vuelvo a decir lo que muchas veces ya hemos dicho, los subsidios sociales en medicamentos son para aquellos que realmente tienen vulnerabilidad social y siguen teniéndolo, es 100% de los medicamentos. El resto de los afiliados tienen el 80%, el 60% como corresponde. Estamos tratando de organizar, la plata es de todos, entonces hay que tratar de que nos alcance para todo, ¿sí? Sí, porque la mayoría de veces no, no cubren mal el PAMI, este caso son medicamentos. Pero esto es porque hay gente que tiene, aparte de tener una pensión o ser jubilado, el cónsube o tiene otro ingreso por así donde se vienen las objeciones. Sí, por supuesto, cuando tenés más de una jubilación mínima, cuando cobrás... Un ejemplo, no sé, vos sos jubilada pero viene la pensión de tu marido que fallece, un ejemplo. Claro, por ejemplo, si ahí estás cobrando dos mínimas. No obstante eso, si la medicación que vos estás tomando crónica supera el 5% de tus ingresos totales, te corresponde el subsidio social, podés hacer un vía excepción, ¿sí? Pero en general los requisitos son que no cobres más de una jubilación y media mínima, que no tengas un vehículo de menos de 10 años. La gente me dice, ¿por qué no puedo tener un vehículo? Sí podés tener un vehículo. Lo que pasa que si vos podés tener un vehículo 2011, 2012, podés pagar la patente, el seguro, podés mantenerlo, podés pagar también el 20% de los medicamentos o el 40% de los medicamentos, ¿se entiende? Si vos tenés más de una propiedad, más de una, no una, una todo el mundo puede tener, más de una propiedad porque alquilás las otras propiedades, entonces no necesitas el subsidio social. Vos sabés, Carlitos, como yo, que hay mucha gente, no solamente en San Antonio, en todo el país, que no le alcanza para comer, para las necesidades básicas. Entonces para esa gente, por supuesto que está el subsidio social. Claro, me ha aclarado bien la situación, porque muchas veces, como dijiste vos, hay gente que son jubiladas, tiene una casa propia, tiene la otra allá en determinado lugar. Pero a nosotros nos ha pasado que han venido con una camioneta, cero kilómetros, con una camioneta, no quiero dar marcas, estacionan en la puerta de PAMI y te piden el subsidio social, ¿entendés? Entonces si vos tenés esta camioneta, o que vienen y te dicen, no, pero está todo a nombre de mis hijos. Bueno, una cosa que tenemos que tener en cuenta todos los argentinos, los hijos son los primeros responsables de la atención de los padres, nos guste o no nos guste. Obviamente, si estamos en condiciones económicas de ayudarlos, tenemos la obligación, si tampoco los hijos estamos en condiciones económicas, no hay problema y PAMI le va a solventar al 100% los medicamentos. Claudia, ¿qué otra novedad surge para ir ya cerrando la nota porque se viene el evento? No, nada más, viste los traslados, que por ahí hubo cambios a partir del 1 de febrero, pero que estamos viendo de mejorar el servicio, tenemos los traslados de urgencia y emergencia, que se firmó un convenio entre Salud Pública de la provincia y PAMI, eso los hacen los hospitales, ahí hay que llamar al 107. Los programados, que son los que tienen turno por ahí dentro de una semana o dentro de dos días, esos vienen a PAMI y nos solicitan a nosotros. Y los internos, los locales, por ejemplo, suponte que tiene turno en algún centro de salud para sacarse una ecografía, una radiografía y no puede trasladarse de su casa hasta el hospital o hasta el policlínico, entonces tenemos móviles sanitarios que los van a buscar a su casa y los llevan a hacerse un laboratorio o una radiografía o lo que fuera. Esto ha mejorado. Claudia, ¿qué pasa con esas personas también que tienen que salir de San Antonio a hacerse un estudio en Bahía o en Roca? Un estudio rápido que acá no se puede hacer, la ambulancia también está, hay que solicitarlo con antelación, ¿cómo es eso? Si no puede trasladarse por sí mismo. Por lo general hay gente que tiene problemas de cá, de gran problema, determinados problemas, óseos. Suponete, porque nosotros tampoco tenemos muchas prestaciones en San Antonio, por ejemplo, para ir a hacerte una resonancia, nosotros, viste que ahora hay un resonador pero todavía no tenemos firmado el convenio con PAMI, entonces tenemos que enviarlos o a Viedma o al Valle a hacerse una resonancia. Si está en condiciones de viajar en colectivo, se le dan los pasajes en colectivo. Si el médico solicita ambulancia, se le da la ambulancia. Sí. 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 Sí.